Quítese los zapatos, si es mejor quítese los zapatos. Sorrían a la cámara niñas. Niñita. Si no sobrevivo, no a mí te quiero. ¿Estás grabando? Sí. Supervivencia escolar. Tengo mello. Besos. Niñita, me gustan las leyes que son preguntonas. Sí, salieron. Pero estás cerrado deña de mí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.